Música Hay algo que quiero decir Que esto no me puede estar pasando a mi La chica que creía para mi Esta es solera, esta es solera Y pásame la botella Voy a beber en tontería Pásame la botella Voy a beber en tontería Vamos a bailar Música 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 ¡Suscríbete al canal! Hay algo que quiero decir, esto no me puede estar pasando a mí, práctica que llega para mí, es presonera, es presonera y pásame la botella, voy a beber el tontería, pásame la botella, voy a beber el tontería. Vamos a bailar. ¡Suscríbete al canal! Vamos a bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!